Ha registrado la mayor cantidad de problemas, ha sido en Villa Francia. Vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestro compañero Fabián Collado, que está en ese lugar. Buenas noches, Fabián. ¿Qué nos puede contar respecto a las situaciones que se han presentado ahí? Hemos visto por imágenes enfrentamientos con carabineros. ¿Qué más ha ocurrido en esa zona? Exactamente, Felipe. Situaciones de disparos. También una guardia herida de una empresa que se encuentra aledaña acá en Villa Francia. La empresa Bombas Mólotov es parte, como un resumen, de la jornada del día combatiente acá en Villa Francia, que comenzó bien temprano, a las 8 de la noche, cuando se hizo la clásica romería, en conmemoración de los 32 años de la muerte de los hermanos Vergara Toledo. Las personas, cerca de 100, se reunieron en la avenida Las Rejas, con la avenida 5 de Abril, precisamente, y después de un acto de una hora, aproximadamente, comenzaron a marchar rumbo a la intersección de 5 de Abril y 7 de Octubre, que es precisamente donde ustedes ven en imágenes el fondo en pantalla. ¿Por qué en esta intersección? Es ahí donde vive la madre de los hermanos Vergara Toledo. Entonces, ya cuando estas personas venían marchando, es que comenzaron los primeros incidentes. Un grupo de los manifestantes habría derribado un poste del alumbrado público en la avenida 5 de Abril con aeropuerto. Esto no generó corte del suministro eléctrico, eso sí, acá en el sector. Hasta el momento, la electricidad ha estado funcionando de manera correcta. Ya al llegar a la intersección de 5 de Abril y 7 de Octubre, hicieron una pequeña pelatón los manifestantes, y posteriormente pudimos ver gran cantidad de armas de fuego de distintos calibres y comenzaron a disparar en contra de los funcionarios de carabineros que se encuentran replegados en este lugar de fuerzas especiales, principalmente los carros disuasivos, el carro lanzaaguas y el carro lanzagases que se encuentra en todo este perímetro. Una de las primeras situaciones complejas que se vivieron es cuando uno de los sujetos incendió, instaló una especie de barricada muy cerca del Servicentro Copés, que se encuentra en esta misma intersección que comentábamos, 7 de Octubre con 5 de Abril. No pasó a mayores, afortunadamente, debido a que Carabineros rápidamente llegó al lugar y pudo apagar esta barricada, que claramente podría haber pasado a mayores. Es ahí cuando ya comenzaron diferentes piedrazos, también bombas, molotov, las cuales pudimos apreciar, que la verdad que de gran distancia. Nosotros estamos a una cuadra aproximadamente de la avenida 5 de Abril por la calle 7 de Octubre, y acá en la avenida Las Parcelas se encuentra una empresa, una empresa de automóviles, y había un guardia de seguridad en su caseta, el cual al asomarse precisamente recibió un impacto de bala en su mano, lo que llamó muchísimo la atención, de hecho tuvo que ser trasladado hasta la Asociación Chilena de Seguridad, tendría heridas de carácter leve, no serían de mayor gravedad. Pero todo esto es consecuencia, de hecho, de la gran cantidad de armas de fuego con la que contaban estos sujetos. Decimos por qué contaban, porque en estos minutos, no sé si podemos apreciar las imágenes en vivo, para donde está la cámara de Álvaro Fernández, muestra al fondo que es la intersección de 5 de Abril con 7 de Octubre. No se ven personas, no se ven manifestantes, pese que por la avenida 5 de Abril el tránsito está suspendido. Hasta el momento no hay presencia de mayores incidentes, pero esto podría cambiar, según los mismos carabineros que se encuentran en el lugar, que no se han ido en ningún minuto de este sector, y que siguen resguardando las diferentes calles, los diferentes puntos, como acá en las parcelas con el 7 de Octubre, también en Aeropuerto con el 5 de Abril, también en Vista Hermosa con el 5 de Abril, donde de hecho se instalaron las primeras barricadas. La recomendación, obviamente, a las personas que eviten transitar por estos sectores. Hay una situación tranquila en estos instantes, no se han escuchado más disparos. El punto más alto de estos disparos fue cuando precisamente este guardia de seguridad de esta empresa de automóviles, de camiones, recibió este impacto de bala en su mano. Fue el punto más complejo de toda esta situación. No se sabe hasta estos instantes si hay alguna persona detenida. De hecho, estamos esperando la confirmación por parte de carabineros. Pero, como ustedes pueden ver, hasta el momento la situación permanece tranquila, pese a que ahí, como vemos en el fondo, está transitando por la avenida 5 de Abril los carros disuasivos. El carro lanzagases más específicamente por este sector, Felipe. Perfecto, Fabián Collado. Actualizando la información, entonces, de lo que está ocurriendo ahí en Estación Central, Villa Francia en particular, donde se realizaba la particular romería, que se realiza todos los años a propósito de la muerte de los hermanos Toledo. Y vamos ahora a tomar contacto también con Huechuraba. Nos movemos a otro sector de Santiago. Estamos hasta ahora en contacto con Matías Vera, que está ahí en ese sector. Matías, ¿qué nos puedes contar? Aparentemente ha estado un poco más tranquilo la situación ahí en ese sector. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ha sido, claro, una jornada nada de calma, específicamente acá en el sector que ya señalabas. Específicamente en la Pincolla, este sector que claramente todos los años, y tal como fue en esta ocasión, se incluyó en el plan de contingencia a propósito del Día del Joven Combatiente, en donde se encuentran efectivos de las Fuerzas Especiales y también de Carabineros. Nosotros estamos apostados en la 54ta Comisaría de Huechuraba, justo frente a la plaza, en donde está la municipalidad, lugar que en este momento concentra al menos los desórdenes un poco más complejos desde este sector. Fíjense que desde donde estamos nosotros, un lugar bastante resguardado detrás de unos árboles, se alcanzan a escuchar a esta hora, precisamente, algunos disparos. Incluso hubo en algún momento un grupo de personas que dispararon en contra, no sabemos si de nosotros, pero digamos en la dirección en la que nos encontramos nosotros, y también parte de los efectivos de Carabineros, justo afuera de la 54ta Comisaría de Huechuraba. Alcanzamos a percibir de manera continua cerca de 10 o tal vez 15 disparos. Sí que se escuchó el rebote, digamos, de ellos impactando justo detrás de nosotros a varios metros. La verdad es que, aunque no se compara con lo que se vive en Villa Francia, es una situación de un poco riesgo. Los vecinos no han salido, hay algunos que circulan a esta hora, sin embargo, claro, el llamado siempre es a ser conscientes respecto de la seguridad. Alcanzamos a ver también cómo aparentemente una volva molotov impactó en una tanqueta de fuerzas especiales que se encontraba un poco disuadiendo lo que ocurre en este sector. Las imágenes que se ven en este momento dan cuenta de justamente esta tanqueta que está ahí estacionada al lado de una de las barricadas que está instalada en Avenida Recoleta. Para ser mucho más específico, ustedes se hagan una idea en su casa, debiese estar más o menos a la altura de la calle Las Baladas, calle Paraná, calle Guillermo Lacera por Avenida Recoleta. A esa altura más o menos se encuentra esa barricada y que ha concentrado el trabajo de fuerzas especiales que llegaron hace ya bastante rato a este lugar para un poco resguardar el orden y la seguridad de aquellas personas que viven. No se ven peatones caminando a esta hora, hasta hace un rato sí habían algunas personas circulando, sin embargo, Carabineros ha encargado de hacerles saber que deben a esta hora ya resguardarse en sus hogares. Incluso se han preocupado de nosotros que pese a estar con las medidas de seguridad respectivas, con cascos y chalecos antibalas, estamos aquí resguardados detrás de un lugar en donde aparentemente no podríamos ser alcanzados por algún tipo de impacto o balístico o de piedra, que es la tónica que se vive al menos a esta hora. Se siguen ciertos minutos escuchando algunos balazos, algunos más aislados que otros, pero es parte del panorama que al menos se puede presenciar a través de las imágenes y de nuestro testimonio justo afuera de la 44ta Comisaría de Huachuraba. Matías Vera, muchas gracias por esas informaciones. Desde Huachuraba entonces, decía tranquilo al principio, nada tranquilo, estaba la situación justamente en ese sector de La Pincolla. Nos vamos a otro punto de Santiago, en este caso nos vamos a San Bernardo, donde... ¿Aún no? Perfecto, ya. Nos vamos a revisar, si podemos, la página web, la tengo acá en pantalla, si la podemos revisar. Tenemos disponible nuestro 24horas.cl, un minuto a minuto también de lo que está ocurriendo, a propósito de todas estas informaciones que nos han entregado nuestros compañeros. Tenemos un minuto a minuto donde, por ejemplo, lo último que tenemos también, informando desde Villa Francia, algunos incidentes que ocurrieron cerca de las 11 de la noche con 15 minutos, que nos informaba también nuestro compañero Fabián Collado respecto al ataque a un servicio centro ahí en Villa Francia. Más abajo también tenemos información respecto a lo que ha ocurrido en la estación central, con este guardia de seguridad que resultó herido tras recibir un impacto de bala en la mano. Tenemos imágenes también de nuestros equipos desplegados en varias zonas de Santiago, con barricadas también en Quilicura, un poco más temprano. Revisábamos también imágenes de distintas cuentas de Twitter, en este caso en particular de carabineros de Chile. Hay muchas autoridades que han estado preocupadas, por supuesto, y comunicando informaciones a través de redes sociales, respecto a las distintas situaciones que han ocurrido en sus comunas y en particular. Por ejemplo, vamos a revisar primero la cuenta del intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego, que informaba hace unos 50 minutos respecto a corte de energía en Huachuraba, con 7.200 clientes afectados, personal de Enel, decía él, ya trabaja en el lugar para reponer el servicio, a propósito de, de repente, estos cadenazos que tiran a los cables de electricidad, generando cortes localizados en algunas zonas. En este caso, hablaba de alrededor de 7.000 clientes afectados por este corte eléctrico en Huachuraba. Vamos un poco más abajo, porque también hace una hora recordaba información respecto del día del COVID combatiente con algunos recorridos del Transantiago que han tenido desvíos preventivos en ciertos sectores de la región metropolitana. La información también la ha estado, por supuesto, promocionando, publicando a través de su cuenta Transantiago, que estamos mostrando en pantalla. Nos vamos a otra cuenta, en particular con la cuenta del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que hace algunos minutos también publicaba estas imágenes, y señalaba que es lamentable el actuar de algunos jóvenes combatientes que quemaron un módulo de permiso de circulación, derribaron también una cámara que protege a los vecinos. Enviaba también algunas fotografías ahí, en particular, a esta cuenta de Twitter. Y Carabineros de Chile, también lo revisábamos anteriormente, también enviaba algunas imágenes, algunos mensajes, a través de su cuenta, carabdechile, arroba, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, que temprano estaba ya supervisando los servicios especiales desplegados en la capital, en zona de monitoreo, obviamente, con computadores, con cámaras de seguridad, revisando lo que está ocurriendo en distintas calles de la capital. A través de la cuenta de Twitter también nos han escrito varios usuarios, nuestra audiencia, por supuesto, que se comunica con nosotros, que nos manda información acá al canal, por ejemplo, en este caso particular, Pablo Bazán enviaba algunas fotografías algo más temprano también, respecto a un auto que habrían quemado en la Florida, por ahí, general arriesgada con la serena. Nos comunicamos con él, mencionaba que solamente pasó por ahí, no alcanzó a detenerse, a obtener más información, decía que había algunos sujetos lanzando piedras en el sector, así que, por lo menos, fotografías que estamos revisando ahora, información que nos envían ustedes mismos a través de redes sociales, y también, por supuesto, las autoridades que han estado siguiendo y monitoreando esto minuto a minuto. Repetir la información respecto a lo que tenemos en pantalla, por supuesto, minuto a minuto, disponible en 24horas.cl, para que ustedes se vayan informando respecto a lo que va ocurriendo en la capital, respecto a los sectores afectados por cortes de tránsito, por muchachos que salen a la calle a generar barricadas, cortes para la gente, y carabineros que ha estado monitoreando, obviamente, y en los sectores que son históricamente afectados por algunos grupos de personas que llegan a lanzar piedras, a lanzar molotov, a lanzar objetos contundentes, en el caso, por ejemplo, de Estación Central, probablemente la zona que ha tenido mayor afectación, con este guardia baleado en una mano, con la caseta que denunciaba el alcalde Rodrigo Delgado quemado en una plaza, una de estas casetas que seguramente usted ya ha visto en varios lugares de acá de Santiago, donde se está entregando el permiso de circulación antes de que termine marzo. Bueno, esa caseta resultó totalmente quemada. Ahí estamos revisando imágenes en vivo. Perfecto, de La Pincolla. Estamos en la comuna de Huachuraba. Ahí estamos viendo las imágenes también. Nos decía Matías Vera que la situación no ha estado para nada tranquila en ese sector, con enfrentamientos con carabineros, barricadas con mucho fuego en ese lugar, barricadas donde se logra acumular basura, desechos, desperdicios. Perfecto. Nos vamos a comunicar inmediatamente con otro de nuestros equipos. Nos vamos a Los Morros, en San Bernardo. Estamos en contacto con Héctor Zafia, que tiene más información también. Y a ver si nos puede actualizar lo que ha ocurrido y que nos esperaba más temprano respecto a la situación de este carabinero que fue herido, aparentemente, por un piedrazo. Héctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes contar? Buenas noches, Felipe León. Así es, nosotros nos encontramos específicamente en la calle Martín de Solís, con Avenida Golón, que es la ubicación específica de la 14ta Comisaría de Carabineros, acá en San Bernardo. Esta unidad policial frecuentemente es atacada por estos antisociales que participan de los disturbios y desórdenes en días como el Día del Joven Combatiente y también 11 de septiembre. Carabineros ha dispuesto recursos blindados y también recursos humanos para realizar la contención de lo que es el avance de estos desórdenes. Nosotros tuvimos oportunidad aproximadamente a las 21 horas con 30 minutos que comenzaron a encenderse las primeras barricadas y de alguna manera iniciarse los primeros desórdenes y lo que era el enfrentamiento entre estos individuos y también carabineros. Carabineros ha mantenido una actitud expectante respecto de lo que sucede, manteniendo lo que es la contención hacia diferentes sectores de este barrio. Sin embargo, estos muchachos, donde también llama mucho la atención la participación de menores de edad, lanzan pedradas, inician con pedradas las primeras horas de estos desórdenes para posteriormente seguir encendiendo fuego, ocupar parte de la señalética del sector y también algunos árboles para incrementar el fuego de las barricadas. Pero después ya comienzan lo que son los disparos de diferente calibre que podemos oír y que hasta hace unos cuantos segundos escuchábamos que pasaban cerca de lo que son las arboledas del sector. El carabinero que fue herido fue trasladado a lo que es el hospital institucional. Él fue herido en el sector de Los Morros, donde también existe un foco de desórdenes en esta noche del joven combatiente. Y él fue herido en la nariz y al parecer mantiene una fractura nasal la que será tratada médicamente en el hospital institucional. Acá el carabinero se ha mantenido de alguna manera circunscrito a un sector de una plaza que ustedes pueden ver en imágenes, que es una plaza que se encuentra completamente oscura y que de alguna manera estos individuos utilizan para poder mantenerse refugiados de lo que es la acción policial, la que no busca detenidos, sino que busca simplemente mantener acotados los desórdenes a una zona. Reiteramos, es la calle Martín de Solís hacia el oriente, hacia el sector de Avenida Padre VIII, entre estas dos poblaciones donde los muchachos que participan de los desórdenes y que encienden las barricadas y disparan en contra de carabineros, se refugian en los pasajes de estas poblaciones para luego salir y nuevamente cuando carabineros se repliega, volver a atacar los disparos, barricadas y también lo que es rompimiento de señaléticas y parte de lo que son las informaciones que tenemos acá en el sector de San Bernardo, Felipe León. Héctor Zafi, preguntarte si has percibido en los alrededores cortes de electricidad a propósito de estos cadenazos que de repente lanzan a los cables eléctricos. Por el momento la situación se mantiene completamente normal en el sentido del abastecimiento de energía eléctrica, no hay cortes, no se escuchan cadenazos, simplemente lo que es esta batalla que es permanente y que de manera frecuente se realiza entre los individuos y carabineros. Carabineros se repliegan, ellos avanzan y cuando carabineros los repele con el carro lanzaguas o bien con el carro lanzagases, estos individuos nuevamente se refugian en los pasajes para evitar la acción policial. Al inicio de lo que fueron los disturbios, sí se dio afectado el transporte público, ya que como era temprano las personas venían llegando al barrio, gente que llegaba en el transporte público a sus hogares, así que estos buses fueron apedreados por los primeros, entre comillas, manifestantes de este Día del Joven Combatiente, los que atacaron primero también a vehículos particulares, buses de la locomoción colectiva, y posteriormente a lo que son los carabineros, los diferentes carros que han desplegado para poder contener estos dispositivos. Pero el barrio se mantiene en calma, hay servicio de energía eléctrica completamente normal, el tránsito sí está completamente cortado y suspendido en el sector de Avenida Colón, con Martín de Solís, para el tránsito tradicional. Así que solamente hay personal policial y vehículos blindados, pocos vehículos que son los que transitan, que pueden ser vecinos que llegan a esta hora en el sector, Felipe. A esta hora en el sector.